Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta Amigos de Bateando 300, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario presentado por Néstor Garduño, estratega en protección civil y seguridad para tu empresa. México quedó eliminado, nos quedamos en el camino, en la ronda de semifinales, una actuación histórica y que ningún equipo a nivel colectivo, a nivel profesional ha conseguido jamás. Fútbol, baloncesto, americano, el deporte que ustedes quieran jamás había llegado en el deporte profesional a la instancia de semifinales, tuvo que ser el béisbol. Es momento de tomársela en serio y darle el justo valor a las disciplinas, así como en otras disciplinas no se le hacía mucho caso a Ana Gabriela Guevara hasta que fue campeona del mundo, no se le hacía mucho caso a Soraya Jiménez hasta que ganó una medalla olímpica y así podemos ir dando varios ejemplos de cómo el deporte no se le hace tanto caso hasta que logra algo. Checo Pérez el mismo domingo consiguió un primer lugar en el gran premio de Fórmula 1 y ahora tocó el deporte colectivo. Hay que darle su justo nivel. El béisbol es una potencia en nuestro país. En México realmente somos de los equipos más poderosos en todo el mundo y hay que darle ese nivel. Es obvio que el negocio no puede competir con el fútbol, aunque realmente sea un deporte en el que lastimosamente somos mediocres. Sin embargo, una cosa es negocio y la otra cosa es deportivo. A nivel deportivo, el béisbol está muy, pero muy por encima de cualquier otro deporte colectivo en nuestro país y esta actuación en el Clásico Mundial viene a demostrarlo. Realmente se tuvo en la palma de la mano al equipo de Japón. Se le ganó a potencias como Puerto Rico, como Estados Unidos y se llevó a una ronda en la que soñamos, al menos nos quedamos a tres outs, de llegar a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. Es momento de tomárselo en serio. Los directivos a nivel armado de selección, a nivel transmisiones, a nivel patrocinadores, a nivel todo lo que conlleve el aparato que tiene a México en este pedestal donde lo tenemos en este momento, hay que tomárselo en serio. Tiene que ser algo muy importante y ojalá que las verdaderas, las televisoras importantes de este país le hagan caso al béisbol mexicano como debe ser, como deporte número uno a nivel colectivo en este país. Eso es indudable. Y me voy con esta frase de mi buen amigo Fernando Álvarez, a quien le envío un saludo. La popularidad y el negocio en México lo tiene el fútbol, pero el presente y el futuro del éxito deportivo está en el béisbol. Recuerden amigos que este espacio es patrocinado por Néstor Garduño, estrategia, protección civil y seguridad para tu empresa, materia de gestoría, trámites gubernamentales, formación, capacitación de emergencia, protección civil, elaboración e implementación de programas internos de protección civil. Néstor Garduño a través de Facebook o en el número que aparece en pantalla. Saludos amigos, nos vemos mañana en este espacio para el comentario. Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó.